En hora de la madrugada de este viernes, una adolescente de 23 años fue ejecutado por sicarios en San José, Nacahuil, Chinautla, cuando esperaba el autobús que lo llevaría a su trabajo en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Mira esto, es como para muestra lo que estamos hablando. Claro, la víctima salió de su vivienda a las 3 de la mañana para esperar el bus, sin embargo, sujetos desconocidos aprovecharon el silencio de la madrugada para asesinarlo con arma de fuego a tan solo 4 metros de su vivienda. Y este crimen se registró en el cantón número 3 de San José, Nacahuil, del municipio de Chinautla. Los bomberos voluntarios a su llegada determinaron que la víctima ya había fallecido. Imagínate, lo estaban esperando porque se da este asesinato a las 3 de la mañana. Eso quiere decir que estaban haciendo guardia, Alejandra, esperando que saliera de su vivienda y lo asesinan a 4 metros de la puerta. O sea que, bueno, era un completamente premeditado el asesinato que ocurrió esta mañana. Así es, el padre de la víctima, quien fue el que ha reconocido el cadáver, dijo que desconoce el origen de este crimen, ya que él no se metía con nadie y todos los días madrugaba para ir a trabajar. Los padres no tenían conocimiento si esta persona había sido amenazada o no. De hecho, dan a conocer que él no tenía problemas con nadie, que era una persona tranquila, que se dedicaba únicamente a trabajar. Las autoridades ya están a cargo de esta investigación y serán las responsables de determinar qué realmente ha sucedido con este caso. Lo que sí sabemos es que personas inocentes en determinado momento son asesinadas, son descuartizadas, son desmembradas. Los niveles de violencia en Guatemala son elevados. Sin embargo, si lo comparamos con periodos anteriores, hemos visto un descenso en relación al tema de homicidios. Y esto es importante mencionarlo, pues son logros que como país debemos de resaltar, aunque lamentablemente aún se continúan registrando este tipo de... Y sería un tema muy agradable, yo creo, tratar con Giulio Talamonti bajo la perspectiva siguiente, Alejandra. Hemos visto que las autoridades han dicho que los asesinatos y la criminalidad en general ha descendido. Pero paradójicamente la gente está más asustada, más atemorizada, porque quizá ahora con tanto medio electrónico, con tanta red social a disposición y tantos videos y fotos que cualquier persona toma y cualquier persona se convierte en un informante a través de las redes sociales, como que el nivel de lo que la gente piensa relacionado a los crímenes ha incrementado. Cuando las autoridades dicen que ha descendido, pero la percepción es que ha incrementado. Entonces sería bueno tratar este tema tal vez algún momento con Talamonti para ver si realmente ha descendido el nivel de criminalidad y solamente las redes sociales son los que elevan esta percepción o si no ha descendido. Claro. Sería un tema muy bonito. Sí, sería un tema interesante el que se podría abordar en relación a eso. Recuerda que las autoridades se basan específicamente en las estadísticas, en los números que ellos tienen, en el reporte tanto de Inasif como de la Policía Nacional Civil. Son diferentes los análisis que ellos hacen para poder determinar si se eleva o no el nivel de delincuencia. Ellos determinan que de hecho hay un descenso en relación a los homicidios en nuestro país, a las personas que son asesinadas de manera violenta. Uno de los socorristas que atendió la emergencia esta mañana en San José, Nacahuil, Chinautla, habló ante nuestras cámaras y nos detalló lo que ha sucedido con este joven de 23 años. Los bomberos voluntarios de las 117 compañías fueron destacados a lo que es el tercer cantón de San José, Nacahuil, indicando que había una persona herida de proyectil arma de fuego. Así es, al llegar al lugar se constató que era una persona de sexo masculino. Al evaluar los signos vitales, lastimosamente ya había fallecido, a consecuencia de múltiples serias de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Así es, el joven respondía al nombre de Leonel Chocochica Huamuch, de 23 años. Fue identificado por su papá, quien se llama Valentino Chocochica Surete. Los impactos los tienen en lo que es la región del tórax y parte del cráneo.